un saludo a todos los que ven este canal bendiciones a todos empezamos con estos vestidos muy lindos para el día a día vestidos algo maxi vestidos vestidos cortos estampados vestidos casuales y juveniles vestidos para señora muy casuales vestidos camiseros en fin viene de todo descubrí diferentes ideas de office frescos cómodos como para vestirnos casual e informal para este verano los vestidos son una opción para los atuendos de verano fácil de poner fácil de hallar los colores están bien lindos si los vestidos te parecen demasiado elegante déjame mostrarte acá en este vídeo algunos estilos que son muy fácil de usar de manera formal y de manera informal espero te gusten y te hago la invitación a que te suscribas a este canal vídeo todos los días lo que a ti te gusta ver házmelo saber yo con gusto te leo el mensaje estilos de vestidos para el día a día los vestidos adecuados para un look casual son el camisero o sea los flojitos los kimonos maxi vestidos vestidos cortos sueltos en fin bastantes estilos con respecto a las texturas se destaca más el algodón y el también el lino todos estos son tejidos que se sienten cómodos e informales y formales a la vez y son muy fácil de vestidos muy fácil de ponerle sus accesorios muy fácil de ponerle hacer las combinaciones con los zapatos vestidos camiseros vestidos largos florales como el que estás viendo acá he recogido bastantes imágenes de recopilación para que luzcas este verano con lo bonito y elegante de estos vestidos estas opciones modernas económicas y cómodas como estos que estás viendo en pantalla están lindísimas los vestidos camiseros son básicos y son perfectos para todos los días este tipo de vestido recto no te da forma por lo que un con una chaqueta o una camisa atada a la cintura un cinturón definitivamente te ayudarán y te verás estupenda estoy hablando de los vestidos camiseros pero en este momento estás viendo un vestido casual elegante con su encaje su revuelo su manga larga muy elegante y perfecto para las ocasiones del día a día si eres de esas personas que te gusta vestirte así de esta forma aquí te dejo varias opciones para que agarres una caradilla y no te canses de usar estas texturas estas telas que están muy bonitas los vestidos los vestidos son excelentes opciones para este verano son tan elegantes pero fácil de vestir te los puedes poner con unas sandalias si el vestido se puede poner con una sandalia se te lo puede poner con un medio taconcito te lo puede poner con zapato cerrado en fin como a ti te guste y según la ocasión porque este vestido lo puedes andar en tu casa pero con unas sandalias o unos zapatos bajitos también lo puedes ocupar para salir y ya le pones unos taconcitos y a tu look se ve diferente espero lo compartas suscríbete la suscripción es totalmente gratis vestidos largos son los maxi vestidos si ese estilo con aire lindos como el que está viendo aquí puedes optar por un maxi vestido con falda larga y amplia con unos estampados lindos florales y alegres y románticos están bellísimos la verdad atrévete a ponerte uno de estos hoy en tu closet sería ideal buscar ese vestido que guardaste en aquella temporada y no te lo habías puesto en la oportunidad que lo saques y que lo luzcas en este verano te hago atentamente la invitación para que nuevamente te suscribas si eres nuevo llegaste saca deja tu comentario yo te saludo y gracias gracias enormemente a las personas que amablemente dejan su comentario saludando dando palabras de ánimo gracias enormemente se les agradezco voy a hacer un vídeo en el cual voy a nombrar persona por persona la de las que han dejado sus mensajes acá en los vídeos así de que seguimos con estos vestidos sueltos y cortos hay de todas clase chicas así de que los vestidos cortos o blusas largas son ideales para los días de mucho calor para un look informal opta por un estampado floral o con unas rayas suscríbete todo es gratis comparte todo es gratis y conmigo será hasta la próxima acá en este vídeo algunos estilos que son muy fácil de usar de manera formal y de manera informal espero te gusten y te hago la invitación a que te suscribas a este canal vídeo todos los días lo que los vestidos adecuados para un look casual son el camisero o sea los flojitos los kimonos maxi vestidos vestidos cortos sueltos en fin bastantes estilos con respecto a las texturas se destaca más el algodón y el damián pelino todos estos son tejidos que se sienten cómodos e informales y formales a la vez y son muy fácil de vestir muy fácil de ponerle sus accesorios muy fácil de ponerle hacer las combinaciones con los zapatos vestidos camiseros vestidos largos florales como el que estás viendo acá he recogido bastantes imágenes de recopilación para que luzcas este verano con lo bonito y elegante de estos vestidos estas opciones modernas económicas y cómodas como estos que estás viendo en pantalla están lindísimas los vestidos camiseros son básicos y son perfectos para todos los días este tipo de vestido recto no te da forma por lo que un con una chaqueta o una camisa atada a la cintura un cinturón definitivamente te ayudarán y te verás estupendo estoy hablando de los vestidos camiseros pero en este momento estás viendo un vestido casual elegante con su encaje su revuelo su manga larga muy elegante perfecto para las ocasiones del día a día si eres de esas personas que te gusta vestirte así de esta forma aquí te dejo varias opciones para que agarres una cadavilla y no te canses de usar estas texturas estas telas que están muy bonitas los vestidos los vestidos son excelentes opciones para este verano son tan elegantes pero fácil de vestir te los puedes poner con unas sandalias si el vestido se puede poner con una sandalia se te lo puede poner con un medio taconcito te lo puede poner con zapato cerrado en fin como a ti te guste y según la ocasión porque este vestido lo puedes andar en tu casa pero con unas sandalias o unos zapatos bajitos también lo puedes ocupar para salir y ya le pones unos taconcitos y a tu look se ve diferente espero lo compartas suscríbete la suscripción es totalmente gratis vestidos largos son los maxi vestidos si ese estilo con aire lindos como el que está viendo aquí puedes optar por un maxi vestido con falda larga y amplia con unos estampados lindos florales y alegres y románticos están bellísimos la verdad atrévete a ponerte uno de estos hoy en tu closet sería ideal buscar ese vestido que guardaste en aquella temporada y no te lo habías puesto en la oportunidad que lo saques y que lo luzcas en este verano te hago atentamente la invitación para que nuevamente te suscribas si eres nuevo llegaste saca deja tu comentario yo te saludo y gracias 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 enormemente a las personas que amablemente dejan su comentario saludando dando palabras de ánimo gracias enormemente se les agradezco voy a hacer un vídeo en el cual voy a nombrar persona por persona la de las que han dejado sus mensajes acá en los vídeos así de que seguimos con estos vestidos sueltos y cortos hay de todas clases chicas así de que los vestidos cortos o blusas largas son ideales para los días de mucho calor para un look informal opta por un estampado floral o con unas rayas suscríbete todo es gratis comparte todo es gratis y conmigo será hasta la próxima chau